Bueno, esta charla, más allá de que la orienté un poco más para Android, dando algunos ejemplos, va a ser quizás cuál fue nuestro viaje en tener quizás un solo equipo en el desarrollo nativo, a tener muchos equipos en distintos centros, colaborando y trabajando ágilmente para llevar a producción los cambios que queríamos y nuevos features para poder tener mejores usuarios y tener una aplicación nativa con la mejor calidad que podamos. Como comentaba Nacho, voy a sacar el cartelito de ahí. Bueno, hace no mucho tiempo empezamos este camino de componentizar y de trabajar distribuida la aplicación nativa. Y Mercado Libre pasó a ser de una empresa chica, que se formó en el garage, una startup, a ser una empresa grande con millones de usuarios, más de 10 millones de usuarios registrados. Entonces, el negocio y la forma de trabajo cambió. Pasó de ser algo monolítico a ser orientado a microservicios, en lo cual tenemos muchos departamentos trabajando y colaborando y exponiendo a APIs REST y comunicándose entre sí para trabajar ágilmente y de forma distribuida. Y en ese contexto, web, nació un pequeño departamento mobile que se encargaba en ese momento de desarrollar las aplicaciones nativas, unos pibes jugando con celulares. Y en ese momento era un poco eso. Pero, ¿qué pasó? Mobile empezó a crecer. Todos los que estamos acá lo tenemos muy presente. Hoy en día, en Mercado Libre, en determinados países, el tráfico a través de mobile es más grande que web. Entonces, pasó de ser algo, ok, está bueno tenerlo, a quizás es hasta lo más importante que web. Hoy en día, por ejemplo, en Uruguay, hay más tráfico en mobile que en web. Y en México o en otros sites. Entonces, pasó de ser quizás un nice to have a un must. Y, únicamente, el equipo mobile era el encargado de hacer todo. El encargado de llevar a producción los nuevos features que todos los departamentos en los distintos sites se encargaban de pensar y de trabajar a nivel producto. Y el equipo mobile era el único encargado, cinco o seis personas, de desarrollar las aplicaciones nativas y de llevar todo eso que todo el resto de la compañía hacía solo un web, llevar a producción en mobile. Claramente, eso no escalaba. Entonces, en ese momento teníamos una distribución de que cada equipo, cada sector, se encargaba únicamente del desarrollo desktop, y eso, obviamente, no tenía sentido, a pasar a algo así, en el cual el equipo nativo únicamente se encargaba de features, de garantizar la calidad, de orquestar las nuevas funcionalidades que los distintos departamentos querían agregar. Y cada equipo, cada departamento en sí, se iba a encargar, no únicamente de hacer lo desktop, sino de encargarse de todo el espectro, digamos, ¿no? Nativo sea un frontend más que lo que es web, iOS y Android. Entonces, teníamos ese plan hacia dónde ir. En ese momento, teníamos un repo GitHub que era utilizado para crear la Death Star, obviamente. Pero, la cantidad de developers se empezó a incrementar, y se empezó a incrementar, y se empezó a incrementar, y se empezó a incrementar bastante. Claramente, eso no escalaba. Teníamos muchos Star Troopers trabajando con nosotros en el mismo código, en el mismo repo GitHub. Entonces, teníamos que cambiar cómo manejábamos el código, cómo teníamos estructurado nuestros proyectos. Un único repo con 50 pull requests de distinta gente, de distintas metodologías de trabajo, no escala, y no escalaba. Entonces, teníamos que ser más ágiles, y teníamos que estructurarnos de otra forma. ¿Qué pensamos hacer? Ok, para la creación de lo que queríamos hacer, de nuestras aplicaciones nativas, teníamos que componentizar. O sea, dividir nuestra aplicación en submódulos, para así, cada equipo pueda trabajar independiente de la aplicación principal, y después construir la aplicación principal del mercado libre, usando todos estos componentes. ¿Qué queríamos hacer? O sea, ¿a dónde queríamos llegar? Era tener un código de mejor calidad, más centralizado, más rápido. Si muchos de ustedes trabajan en Android, saben que, teniendo una aplicación muy grande, los tiempos de compilación y de prueba pueden ser fatales. Tener módulos más chicos, con su aplicación de testeo propia, es mucho más fácil el desarrollo, mucho más ágil. Mejorar en ese proceso también la calidad del código que teníamos, ya que mucha gente trabajando con nosotros hacía intolerable el trabajo. Entonces, queríamos también aprovechar ese proceso para que cada módulo tenga determinada calidad de código y determinados patrones. Obviamente, como hay muchos departamentos trabajando con nosotros, tampoco podíamos hacer, ok, hacé la aplicación y manejate, sino que nosotros, como Mobile Core, debíamos ayudar en ese proceso de, ok, vení a trabajar con nosotros, hace un pull request, y nosotros te tendremos un puente para facilitarte la vida, para estandarizar determinadas cosas, y para que todos los módulos sean un poco coherentes entre sí también. Y, obviamente, ser más ágiles. Llevar a producción los features de forma más rápida. Eso nos pasó también en web, de tener una aplicación monolítica y no poder llevar a producción nuevas funcionalidades. Y sabemos que hoy en día eso es vital porque el producto de la empresa cambia muy dinámicamente y tenés que acompasar los nuevos tiempos. Entonces, ser más ágiles nos iba a permitir llevar nuevas funcionalidades a producción de mejor forma y en menor tiempo. ¿Cómo lo dividimos? En la parte principal tenemos lo que son los módulos principales, los frontends de la aplicación, divididos en módulos. Obviamente tenemos la Legacy App y tenemos el módulo de navegación y las librerías compartidas. Esa era nuestra idea, nuestras armas para atacar este problema. Pasando un poco más a detalle, lo que teníamos en la capa principal, o lo que queríamos tener y hoy en día tenemos, son módulos principales que muestran el frontend de la aplicación separados entre sí, cada uno independiente. Una Meli SDK, que lo que hace la SDK es, forma como un middleware para que los frontendos tengan que estar incluyendo distintas versiones de cada librería y no sepan si hay compatibilidad entre las mismas. Entonces nosotros creamos una SDK que la cual garantiza la compatibilidad de las CoreLibs, la librería de commons con utilitarios, la librería de UI con componentes visuales, estándares para distintos frontends, para que la aplicación tampoco sea un carnaval y cada uno ponga un feature, un widget distinto. También Red Client para facilitar las operaciones de networking y centralizar como las hacemos, que usa por ejemplo la lead de networking. Una SDK Notifications, que no solo la usa la aplicación principal de Mercado Libre, sino que también la usa la aplicación de Mercado Pago, que ahora salió en Uruguay, por ejemplo. Y está todo centralizado, únicamente incluyendo la dependencia y agregando dos, tres cositas. O sea, tenés todo el funcionamiento de notificaciones, con acciones, con imágenes, con lo que sea. Toda la parte de tracking también. Entonces, de esa forma podemos centralizar el trabajo y en una empresa que tiene hoy en día cerca de mil desarrolladores, podemos no morir en el intento, digamos. Y después abajo tenemos lo que es iOS y Android, que es, digamos, el esquema es compartido para ambas plataformas. Y bueno, nada, tenemos desarrolladores nativos en ambas plataformas. Esta es una estructura básica de lo que es una aplicación, un módulo en sí. Cada módulo tiene su aplicación de testeo. Espero que se vea. Y después también, cada aplicación tiene su módulo en particular. Además de tener configuraciones y de interacción continua y analizadores estáticos de código. Entonces, cada aplicación, ahí está el módulo principal, puede tener más de uno. Cada aplicación únicamente tiene que incluir la SDK y las cosas en comunes, digamos, la parte del middleware. En este caso, por ejemplo, se incluye la SDK y se incluye un módulo, una implementación propia, interna de mercado libre que tenemos de MVP para, bueno, separar un poco mejor lo que es la lógica de la parte visual. Entonces, el frontend únicamente tiene que crearse un nuevo módulo, tiene que crearse una aplicación de testeo que pruebe únicamente sus cositas. Podría ser hasta publicada esa aplicación porque funciona independiente. Y, como dependencia, ya incluye solo dos líneas o una línea y ya funciona. Ya tiene todo lo que es REST Client, ya tiene los componentes visuales y todo funcionando. ¿Cómo hacemos esa comunicación? Tenemos módulos distintos que no se conocen entre sí. ¿Cómo hacemos para comunicarlo? ¿Cómo hacemos para que no tenga que pasar a una interfaz o no tenga que... totalmente desacoplado? Lo que conocíamos era lo web, entonces usamos URLs predefinidas, usamos Deep Linking. Lo que tiene de positivo esto es que Android, en este caso, ya provee un esquema para manejo de Deep Link bastante potente, lo cual facilitó mucho el desarrollo. En iOS se implementó esa capa Custom, en nuestro caso. Y lo que tiene de positivo también es que cada módulo pasa a ser Deep Linking Ready. O sea, cualquier sección de la aplicación nueva o muchas de las mismas ya van a poder ser accesibles a través de Deep Link y no voy a tener que estar conectando distintas secciones. Puedo hacerla de la misma desde una notificación que se me cante mañana o desde X o Y sección. Cualquier... a donde quiera navegar, digamos, lo voy a poder hacer a través de un Deep Link. Y eso es algo estándar y el conocimiento se pasa más fácil. Ahí hay un ejemplo de cómo sería en Android. Declaro mi esquema y mi host y, bueno, determinado segmento y le puedo pasar valores como query o pathparam. En este caso de search, por ejemplo, yo hago las búsquedas en Mercado Libre y posteriormente toco una búsqueda y eso por Deep Link levanta la página principal del ítem, el VIP. Entonces, en este caso, search y VIP no se conocen en absoluto y la navegación se da de forma fácil, digamos. ¿Qué tiene de positivo esto? Es que es algo conocido, es algo que es fácil transmitir, no tenés que decirle, ok, no, tenés que implementar determinada interfaz para comunicarte. Piensen que hay gente en distintos países, en distintos equipos con distintas formas de trabajo y la comunicación en sí a veces es compleja y hay el evitar que se dé la comunicación, sino que sea algo ya predefinido, algo dado, facilita mucho eso. En Android tenés la ventaja de que ya te provee la infraestructura ese tipo de navegación. La contra es que si yo quisiera, por ejemplo, pasar un ítem de un lado a otro, no lo puedo hacer, se complejiza, no lo voy a pasar como un extra en el intent porque conceptualmente ya empezaría a carecer de sentido, sino que yo tengo que pasarlo a los parámetros como una URL y después en el otro módulo tendría que hacer un get o tendría que obtener esa información. Entonces, en determinados flujos puede ser una contra o puede ser un poco más complejo. Y no puedo hacer pre-fetching, obviamente, en comunicación entre módulos. Acá hay un ejemplo de una definición de lo que es el Android Manifest, de un activity en el cual se declara simplemente que se va a hacer la navegación con el esquema ML, con el host items, con, no sé, un activity o alguien que lo maneje que sea barra something. Es un ejemplo muy simple de cómo declararlo y ahí ya daría a funcionar. Y después, en el onCreate, directamente ya voy a poder leer la información que viene de un deep linking que me llegó por una notificación o por una navegación desde otro módulo. No me importa. Perdón. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, ya voy a obtener la información de qué path voy a estar parado y qué valor voy a estar recibiendo. entonces voy a poder hacer un get de un item o poder mostrar X o Y información. Bastante sencillo. Wrapper 2.0. Mobile, nosotros tenemos, además de lo que es los clientes nativos, no se comunican directamente con la API de Mercado Libre. Nosotros, todos los módulos en sí, a lo que es web, exponen una API REST y internamente consumimos nosotros mismos esa API, pero mobile es un poco particular, no es lo mismo que web, yo tengo que optimizar las respuestas que doy o los flujos no pueden ser los mismos. Por ejemplo, si voy a hacer una publicación de un ítem, en web no tengo el problema de cuándo subir las imágenes quizás, en mobile vos tenés que subirlas antes para que el usuario cuando llegue al flujo final de la publicación ya estén arriba y tenga una experiencia más sana, por así decirlo. Entonces, tenemos un wrapper, un backend intermedio, el cual se consume desde las aplicaciones nativas y ese middleware consume las APIs de mercado libre, que muchas veces para un get de lo que es mobile consume varios gets de las otras APIs. Entonces, en un momento, o sea, antes teníamos todo lo que era textos y comportamiento en sí también todo el lado del cliente, que eso, bueno, al inicio no tenía sus problemas, pero en mobile el usuario se tiene que actualizar, tengo un problema, tengo una mala traducción, tengo que hacer un release de la aplicación y tengo que esperar que la gente se adopte, que haga la descarga. Hay muchos usuarios en Latinoamérica que tienen celulares que quizás con poco espacio, no se actualiza en la aplicación y ese bug puede permanecer por mucho tiempo en producción. Lo que es comportamiento, muchos features se prenden desde backend, yo no quiero que un feature quede clavado en mi aplicación y después no pueda apagarlo si tengo un problema. Entonces, hoy en día, nuevos features los estamos prendiendo o apagando desde backend y mismo también controlando cuándo se muestran o cómo desde backend para hacer AB testing y eso es algo bastante importante porque el backend lo puedo utilizar cuando quiera, puedo hacer un deploy del wrapper y ya me va a impactar en todas las aplicaciones nativas, sin embargo, si lo tengo en el cliente, tengo que hacer un update con todo lo que eso conlleva. entonces migramos lo que podemos para lo que es el wrapper de mobile, colores, textos, features, entonces puedo manejar mis aplicaciones nativas desde backend y puedo tener ese beneficio que tienen en web de poder cambiar una funcionalidad desde backend en dos segundos. Esto es un ejemplo de lo que es la home en Mercado Libre y, por ejemplo, tengo una card que muestra, bueno, registrate gratis aún no tenés compras. En este caso, toda la información de esa card viene desde el wrapper, viene la información del texto, qué color, acá hoy en día estamos usando también HTML, qué color de fondo va a tener, a dónde va a navegar, o sea, qué deep link voy a tener que usar, entonces en el código únicamente inicio un deep link, no sé a dónde voy a navegar, pero el cliente es bastante dummy en ese sentido, qué imagen voy a mostrar, puedo hacer AB testing de si una imagen es mejor u otra y va a tener mejor conversión, qué color de fondo y hasta el título también. Entonces, en este caso, todo este card va a estar todo descrito a lo que es backend y voy a poder cambiarlo y hacer pruebas y si no está bueno sacarlo directamente todo con un deploy en ese backend. Entonces, no tengo la información atornillada en lo que es el cliente con lo que eso conlleva. Hoy en día tenemos más de 20 millones de descargas en ambas plataformas, entonces, si vos tenés un error en el cliente, también es un impacto grande. Entonces, estamos intentando mirar lo que se pueda de lógica y de features y eso, prendibles y apagables desde backend. Cuando se diseña lo que es el wrapper, digamos, de mobile, uno siempre tiene que estar pensando de que los usuarios no se actualizan o se actualizan, no todos se actualizan, la tasa de actualización de una nueva versión es más o menos un mes, se actualiza 70%, entonces, tengo que diseñar el wrapper pensando en que voy a poder retornar distintos Jasons en base a la versión del cliente y eso va a pasar por mucho tiempo. Entonces, el wrapper tiene que estar pensado en esa forma. El backend es fácilmente modificable, los clientes no. Todo lo que pueda meterlo en el backend lo hago porque me va a facilitar en un futuro y me va a salvar de un problema y el backend siempre tiene que ser retrocompatible. O sea, no puedo hacer un breaking change para versiones anteriores porque si afecta al 5% de los usuarios estoy prendiendo millones de millones. Entonces, un cambio chico puede tener un impacto muy grande. ¿Cómo aseguro la calidad? ¿Cómo hago el registro de mis soldados y de mi código para ver que eso sea coherente y no se me explote todo en la cara? Un cambio que hicimos es, bueno, adoptar, muchos ya lo conocen, este grid branching model en el cual tengo, no sé si se lee ahí, develop, master y release, tres branches principales en el cual develop es donde voy desarrollando los features. Entonces, hago un branch de ahí, hago un pull request a lo que es develop y voy agregando features. Cuando se cierra el próximo release, hago un branch release y ahí voy a ir trabajando la regresión y estabilización de la aplicación y desde release voy a empezar a hacer el stage rollout, el rollout progresivo de 5, 10, 20%, 50. Si encuentro issues lo voy agregando ahí y finalmente cuando el release se cierra, eso se mergea obviamente a master y a develop si hubieron cambios en el branch y release. Entonces, en release voy a tener lo que es prod, si tengo un hotfix o algo muy crítico que tengo que arreglar voy a hacer un branch desde master como hotfix, voy a hacer el merge a master, hacer un full rollout posiblemente y mergear ese cambio de nuevo a develop y después todo el desarrollo de todos los departamentos, todos los equipos van a hacer sobre develop y lo que es mobile core se va a centralizar en, bueno, después cuando voy a cerrar una versión hago el branch release y estabilizo eso y eso es lo que va después a salir a producción. Ok, también adoptamos un nuevo proceso de release. En un momento agarramos y decíamos ok, tenemos determinadas features capaz que está interesante hacer un nuevo release. Obviamente que eso con muchos equipos trabajando con nosotros ya no escalaba, teníamos que tener esa, un estándar, algo dado, no decirle ok, mira, voy a hacer un release la semana que viene y que te lluevan mails o chats insultándote. Entonces, teníamos que adoptar un nuevo proceso de release. ¿Qué fue lo que adoptamos y que lo que estamos trabajando todavía para pulirlo, siempre es bastante iterativo, lo que son los ag release trains. O sea, cada dos semanas cerramos un release, creamos un branch, cerramos un release, o sea, se crea un branch de develop, todo lo que está mergeado de develop pasa al branch de release y es donde voy a hacer la estabilización. Entonces, todos los equipos saben que a cada dos semanas se va a hacer un release y no tengo que estar comunicándolo siempre. Cada departamento puede hacer su programación, estimación de su trabajo en base a ese esquema y está dada y sabida la fecha del próximo release, digamos, ¿no? Y los releases son implementados como un milestone en GitHub. Entiendo con un milestone en GitHub, se asocian a ese milestone todos los pull requests y después cuando se cierra vas a ver en GitHub, digamos, todo lo que fue entrando ahí. Este es un esquema básico de lo que sería un release. A las dos semanas, a ver, ahí, a las dos semanas genera un release, se cierra el tren, lo que no entró en ese tren va a entrar al siguiente. Si tengo, digamos, funcionalidades que, no sé, el código nos llegó a determinados estándares o a nivel producto quizás no me convence porque recordemos que MercadoBerry es una empresa de productos entonces se itera mucho ese tipo de cosas y esos detalles. Puede salirte bien o mal pero siempre se tiene el foco en el cliente y en la persona para intentar por lo menos facilitarle la vida. Se genera el release, se usa Travis para hacer los APK en este caso, en el caso de Android y después pasa a una regresión manual. Después de pasar todos los tests que tenemos se pasan a personas que prueban la aplicación, se hace el release en alfa también para que dentro de la compañía se empiece a usar y se reporten issues de usabilidad de propios usuarios en MercadoLibre y eso tenemos aún incentivar el uso. Y después que esto está estable se empieza a una etapa de rollout progresivo que es el que maneja y gestiona todo esto es un rol que se llama release manager. Entonces es el encargado de asignar los pull requests y garantizar de que el release sea coherente y hacer seguimiento de incidencias. ¿Quién es el release manager? El release manager es el encargado de verificar los pull requests, de ver que lo que vaya a entrar al release tenga coherencia. Si tengo 20 pull requests que son features grandes quizás puedo postergarla si una feature para el siguiente tren también garantiza verificar que todo salga bien de hacer seguimiento de incidencias de actualizar el what's new si corresponde o no. Muchos features salen por site entonces yo no puedo estar cambiando el what's new por site. y bueno después es encargado de crear el APK hoy en día esto se hace automático a través de Travis y rolloutearlo con un rollout progresivo y también haciendo seguimiento de incidencias de si pasa algo en ese release ok, buscar el departamento que agregó ese cambio avisarle que lo arregle y continuar con el rollout. ¿Qué beneficio nos dio esta estandarización del proceso de release? Es mejor comunicación con los departamentos no tener el ida y vuelta de ok, ¿cuándo mi feature va a entrar? Aunque aún no hoy hay antes era mucho más complejo porque tenían que estar preguntándote cuándo ibas a cerrar el release y hoy en día no lo tienen que preguntar ya lo saben hacer ellos pueden estimar en base a eso en base a ese calendar y en general las nuevas versiones son mejores testeadas y más controladas tenemos más tools por cada repo al ser más chico es digamos un impacto menor si tienen un cambio más chico sobre eso en general lo que pasaba antes que hacían muchas cosas en el repo principal y hay muchas tools que no podías utilizar porque el repo era muy grande con él ¿cómo automatizamos también la parte de testing? esto era un problema en su momento teníamos muchos es la pirámide de testing de nandroid sí teníamos muchos tests de lo que era de UI con expreso acá arriba los corríamos locales hasta que empezamos a adaptar masivamente lo que era integración continua y empezaron a ser inestables empezaron a a veces pasar a veces no hoy en día aún tenemos algún problemita ahí entonces intentamos tener el mayor coverage de lo que es unit testing entonces en la parte de abajo intentar tener el mayor coverage del código y bueno lo que podamos testear UI lo hacemos estamos buscando alternativas en vez de usar expreso que necesita un emulador y en integración continua que usamos Travis corre sobre Docker y no puedes tener un emulador con Intel entonces tiene que ser ARM y ARM es muy lento teníamos tipo mil tests de UI y bueno eso era realmente una piedra en el camino más que una ayuda entonces decidimos desactivarlos y tener por módulos y por la principal testing unitario hay algunos módulos que tienen 600 tests y hay mucha cantidad de módulos una cosa que nos nos está ayudando mucho es también como ya se dijo en otras charlas es separar un poco lo que es la vista de lo que es la lógica usamos MVP en algunos proyectos y estamos intentando que más gente se suba al barco a veces es complicada la comunicación porque son muchos departamentos testeamos principalmente lo que es el pre-center y las views bueno si se puede o no pero de esta forma por lo menos el código es más elegible y testeable y la mayoría del coverage viene de los unitests como comentaba antes que son estables son rápidos y en general son más fáciles de hacer también y mientras tanto estamos buscando alguna alternativa de poder tener los tests de integración de UI de mejor forma que nos sea una piedra en el camino y que nos ayude realmente a encontrar tests esto es un ejemplo muy simple puse examples arriba por las dudas para es únicamente la idea mostrar una idea básica de ok el test tiene que ser tengo que testear un método solo digamos no invocar un método que llame a 70 intentar moquear lo demás sean operaciones en background o sea otras aplicaciones que sea digamos enfocado lo que quiero testear y moquear al resto en este caso por ejemplo estoy llamando un método del presenter pasándolo un mock ese obviamente es un ejemplo simple no más la idea por detrás es que tengo que moquear lo que no quiero testear y después verificar lo que quiero haciendo digamos verify o lo que sea en el presenter en este caso esto es roboelectric y bueno moquito para hacer los mocks pero la idea por detrás es que sea enfocado en lo que quiero testear en sí no testear un método que tenga mucha cantidad de cosas y que sea aislado a todo el entorno en el cual se ejecuta ese método ok también en ese proceso adoptamos integración continua en continuous deployment integración continua como comentaba antes teníamos test de UI que corrían en la máquina del pibe entonces yo agarraba bajaba el código de develop compilaba y ejecutaba los test me iba masivo un mate volví a casa tomaba un bondi a veces demoraba entonces lo que hicimos es cada repo eso a forma distribuida se complicaba entonces cada repo tiene configurado integración continua con Travis entonces mismo cada módulo adopta el mismo proceso de release que es lo que adopta el core del sistema entonces ya corren los test los pull requests ya están verificados ya ves si si o verde o no si o rojo le decís che ok mirá está dando rojo no lo voy a marciar no tengo ni que preguntarme de verificar los test si corren o no a veces puede ser un problema de Travis o del servidor a veces puede ser una bobada pero facilita mucho el trabajo en un ambiente distribuido y después continuous deployment es algo que adoptamos también que antes yo tenía que bajarme el código armar el apk publicar alfa al playstore ir pasarlo stage rollout y etcétera hoy en día si en el último commit a master o release un branch que tenga el nombre release o a master directamente porque son release guión versión ya se genera el apk directamente ya se distribuye dentro de la compañía el apk ya se hace un tag en github se hace el changelog en el release en github con el archivo changelog.md lo saqué porque no me entraba la presentación y se pasa alfa al playstore entonces todo ese trabajo que antes lo hacíamos manualmente los release managers de ok agarro armo el release lo mando para allá lo mando para acá creo el tag creo el release en mobile android y mobile ios genero el changelog de los cambios que lo tengo que ver a mano hoy en día se hace todo automático se hace y además otro beneficio también es que los releases se arman siempre a la misma máquina siempre a la misma forma antes el developer podía tener un cambio en su repo local o algo y cagarla y subir ese cambio arriba hoy en día eso no pasa porque siempre se arma desde Travis y si hay algún cambio el build no se genera y da error entonces se arma siempre a la misma forma y ese trabajo pasó a ser automático y antes era manual y eso está muy bueno otra opción que incentivamos mucho es lo que es code review y static code analysis la segunda parte en realidad estamos trabajando para adoptarla de la mejor forma genera resistencias porque distintos equipos nada tienen otras metodologías de trabajo y hay veces que genera lida y vuelta de ok me está dando un error en el analizador estático del código y no sé qué entonces te agregan excludes y vos tenés que estar revisando el leche y no agregas excludes qué onda pero bueno mejoró mucho lo que es el code review también incentivamos a hacer siempre el code review lo hacemos siempre lo que nos pasaba en un principio era que muchas veces el code review tenía muchas partes de cosas que podían ser analizadas estáticamente hoy en día eso pasó a los analizadores y en el code review incentivamos el tema de ok compartir buenas prácticas verificar si hay algo que faltó o no muchas veces pasa de ok haz un code review y el pide se olvidó de mantener el estado o de hacer un chequeo y hemos reducido la cantidad de issues también que podrían haber llegado a producción únicamente haciendo un code review también se ha unificado mucho mejor el código porque esas buenas prácticas se comparten entre distintas personas y eso está muy bueno y sobre todo un aspecto que creo que es el más importante es el aceptar críticas constructivas quizás al inicio si nunca hiciste code review y nunca te hicieron code review haces un cambio le dicen che, esto no está bueno y quizás una persona nueva o algo genera un poco de cosa de que le estén mirando el código no sé qué y eso con el tiempo se va y en general estamos todos en el mismo barco y es todo para mejorar y eso está muy bueno entonces la parte de aceptar críticas constructivas me parece que es un punto bastante clave de también lo que es todo el código review en muchos equipos de trabajo de gente que posiblemente nunca lo hayas visto también seguramente lo hayas visto ok cómo funcionó todo este trabajo no sé cómo estoy de tiempo cómo funcionó todo este trabajo que hicimos para bueno poder trabajar de forma distribuida y más ágil en el desarrollo antes teníamos un repositorio central como había mencionado el cual centralizaba todo tenías 50 pull requests que tenías que revisar el código tenías rebase y merge constantes era un dolor de cabeza y todo centralizado en el equipo de core entonces se volvía un retrabajo bastante importante hoy en día tenemos muchos equipos que trabajan con nosotros y muchos de ellos ya con determinado expertise en el desarrollo de nativo lo que hace mucho más fácil el trabajo y mucho más ágil también lo que es el core de mobile no tiene que estar pensando en ok cuál va a ser el nuevo feature que tengo que agregar a search o a lo que es la home de mercado libre sino que eso se encarga a la gente que está trabajando en el producto y en ese departamento y que va a agregar el feature tanto lo que es web como lo que es nativo y ya va a llegar un producto de mejor calidad porque estas buenas prácticas se fueron digamos esparciendo en lo que es los distintos equipos aún tenemos problemas de ok hay muchos que son nuevos equipos y no conocen la metodología o generan un cambio de mentalidad porque mucha gente viene de web y web es distinto y no es un cambio directo para esas personas a veces les resulta complejo el de tener ok ¿por qué tengo que verificarlo tanto? y no entienden el tema de que yo tengo que hacer un nuevo release y eso puede pasar de por vida en el usuario y en web eso no es así entonces tenés que tener determinados estándares de calidad mucho más altos de lo que es la web en general el cambio de versión se cambió a lo que es una línea de código ahí no sé si se ve bien pero se está cambiando la versión de search con un pull request que tiene una línea en el grade del punto properties donde declaro cuáles son las versiones que estoy incluyendo en ese release antes eran 50 archivos cambiando cosas distintas y era un dolor de cabeza tremendo hoy en día cada frontend hace un pull request que cambia una línea y eso puede ser un feature totalmente nuevo y eso nos ha ayudado muchísimo a poder llevar a producción los cambios de forma mucho más ágil hoy en día no podríamos estar trabajando como estamos trabajando si no hubiéramos adoptado estos mecanismos sería una locura y nada nuevos desafíos obviamente que esta división también genera nuevas complicaciones y desafíos al momento de crear la aplicación global y al momento de trabajar en conjunto tengo bugs distribuidos antes lo centralizaba en un repo en una aplicación en un equipo hoy en día tengo muchos equipos trabajando que tienen ellos en su frontend y muchas veces hacen el pull request del cambio y se olvida y hay todo un detrás que bueno es concientizar también a esos equipos de que tienen que ser owners de lo que están llevando a producción entonces el seguimiento de incidencias se dificulta un poco porque bueno los tenés distribuidos en distintos equipos en distintos departamentos y antes los tenés centralizado en un departamento pero bueno otro aspecto importante también es cómo llevas a los distintos equipos las buenas prácticas que vos tenés y quizás son más rigurosos y las personas vienen de distintas formas de trabajo en distintos lugares que trabajan en web o en otra cosa y vos querés que bueno tengan determinada forma de trabajo cambien el chip de ok no puedo hacer un deploy mañana entonces llevar a las buenas prácticas a todos los equipos es complejo y bueno es algo en lo que estamos trabajando bastante también por ejemplo lo que le contaba los static analyzers que muchas veces se verán de más excludes entonces no tiene sentido únicamente corren los analizadores estáticos excluye todo y y es una mentira el solitario y bueno nada espero que les sirva la charla por su trabajo preguntas críticas insultos tengo un par de preguntas mencionaste lo de lo que tenés posibilidad de tener distribuidos varios repositorios como haces el backtracking de eso el issue tracking por ejemplo ocurre un back en producción como detectas en que repositorio está en cual es esta y como lo manejas y después otra que es cuando haces un pull request y hay code review cual es el proceso para merger un pull request o sea cuantos si hacen con más uno más dos como hacen para decir bueno este pull request está para merger ok buena pregunta primera usamos backsnack no sé si lo conocés y los issues se categorizan en base al package del módulo antes usábamos otra herramienta y nos dificultaba esa asociación entonces el track en backsnack queda asociado o sea en la sdk de meri tenemos la asociación de package del módulo a qué tag voy a poder tener en el backtracker entonces van a quedarnos asociados así se van agrandando automáticamente los tags del repo en sí pero también tiene el trasfondo de ok avísale a ese equipo que tienen que estar haciendo seguimiento de cuáles son los issues que están tageados a tu repo tenés falsos positivos pero en general funciona relativamente bien o sea usamos el package responde a la pregunta y después el otro era el code review en determinados equipos hay dos personas que hacen el code review estamos empezando a hacer eso en general lo que pasa es que la persona que tiene más capaz que alguien más senior más años en la empresa termina haciendo un poco code review más allá de que alguien más lo haga y bueno hoy en día muchos de los problemas los resolvemos con los static analyzers y de todas formas hacemos o sea el decir ok o no muchas veces es por alguien que ya tiene más tiempo en el desarrollo nativo ya conoce un poco más cómo funciona todo intentamos hoy en día igual que muchos de los errores que teníamos antes de que ok te faltó formato o mirá esto podés hacerlo de esta forma lo cubran los analizadores estáticos de código pero tenemos el tema de que hacen los exclude pero en general es por alguien que tiene más experiencia en ese departamento y esa persona se le hizo code review a alguien de mobile core para que esa persona ya se acostumbre a la metodología de trabajo es un poco así ¿otra pregunta? hola me quedé con la primera parte una duda vi que tenían este esquema de modularización de los componentes se comunicaban por deep linking pero me imagino que el tema de la performance lo habrán mirado en el sentido de tener una base de datos local o una forma de tener callados las recuestas a red como para acelerar un poco el tiempo de carga sobre todo en bajas conectividades esa capa digamos de ese data layer lo consulta en todos los módulos o es un módulo más como ok buena pregunta en realidad tenemos una leap de networking nuestra la implementamos de cero digamos y todos los frontends digamos usan eso porque incluyen el SDK entonces sí queda centralizado por así decirlo lo que sí es que muchas partes legacy de lo que es la aplicación general que no fueron migradas a componentes quizás puedan tener el problema que decís pero también esas partes no están comunicadas por deep linking muchas veces entonces tienen un flow normal y también ese es un aspecto importante porque por ejemplo yo puedo tener un módulo y quiero que el flujo por ejemplo si yo estoy en la parte de checkout del flujo de compra yo no voy a tener los módulos distintos porque no voy a poder pasar parámetros entre ellos entonces al momento de modularizar también tienes que tener lo que decís en cuenta porque hacer un get puede ser costoso más allá de que te he callado de lo que sea voy a tener una interacción con lo que es networking antes de pasar parámetros entonces sí queda centralizado lo que es networking pero al momento de modularizar también tengo que tener eso en cuenta de cuál es la experiencia que le quiero dar al usuario y que la modularización también puede tener ese side effect de puede tener un penalty en lo que es performance también más allá de acceder a networking gracias por favor hola que tal estamos hablando acerca de integración continua de android encontraron una manera de automatizar lo que es la subida de los app al app store en qué sentido y la carga de nitunes connect de una aplicación una versión nueva lograron automatizar eso en realidad está o sea no sé si te entendí del todo cada módulo en realidad más allá de que puede generar una versión eso la publicación se hace directamente a un repo maven nuestro centralizado con determinados planes de lo que es gradle por ejemplo para hacer la publicación y es lo que se consume después o sea por ejemplo si yo vuelvo ahora atrás ahí espero volver rápido esto vuelvo hasta acá esta versión por ejemplo la versión 3 3.1 fue publicado un ese componente fue publicado un repo nuestro central y es donde consumimos y el equipo core centraliza todo lo que es el build final digamos o sea un equipo un departamento no va a ser el build de toda la aplicación va a ser el build de su módulo y es mobile que quizás le dice ok ya está mira el viernes es el próximo release por favor el martes tenés tu librería con el release publicado en formato release también podés publicar en formato experimental o snapshot que lo que sería maven ellos hacen eso en realidad vos centralizás todo el build general y haces tenés sos el único que tenés permiso para hacer la publicación final ellos tienen permiso para hacer la publicación en el repo nuestro interno no sé si te respondí sí otra una pregunta ¿usan librerías externas ustedes o cómo es eso? ok buena pregunta sí pero no te diría o sea ponele en general intentamos no hacerlo en la versión inicial usábamos por ejemplo en android en ro a veces teníamos determinados requerimientos o queríamos no sé teníamos un hill o lo que sea y hacer un pull request o mantenerlo o crear un requerimiento que no era para toda la comunidad nos generaba a veces idas y vueltas eso es en lo cual no sé me parece que a lo que es mercado libre deberíamos incentivar un poco más a usar algo de lo que es open source pero en general no usamos librerías generalmente tenemos propias que generan la contra de que tenés que mantenerlas te genera la prueba de que mañana quiero agregar no sé en los headers o agregar una notation de que haga X cosa lo puedo hacer bastante más rápidamente hay algunas que usamos pero son muy pocas pero hay alguna directiva así que les dice que no que no tienen o no se puede decir o sea no 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 se puede decir o sea si a mí me llega un pull request con una librería le digo che mirá mejor que no también puede subir el peso de la app en realidad o sea yo estoy en el equipo que se pone un poco la gorra entonces como que pero nada no es una directiva es algo más consensuado si si se requiere si es algo que vemos que vale la pena si se usa pero son en el menor de los casos sobre todo el peso de la app y ese tipo de cosas que también estamos intentando bajar juegan en contra un poco ¿no? hoy en día está tipo en 20 megas o algo así y la idea es llevarlo a menos de 10 megas porque bueno el update te genera esa barrera también un poco de eso bueno no hay tiempo para más preguntas no me gusta esta parte pero si no no llegamos despedimos con un fuerte aplauso gracias gracias gracias